¿Seguidores que me piden tu número? Ah, mira, wow, ok amigos, así es, pues miren, si ustedes, este, aquí está, si quieren nos da un saludo porque se me fue la onda porque se me está acabando la batería, las Chappies, Gilbert, que le quiero mandar a Chappies, a ustedes, ahí ella, mija, a mí no, ni a Cristina, yo no, no, nada, yo no recibo nada, ok, es cosa entre ustedes, se quieren ayudar o no, no, yo trato de, de darles un videito con los videos, y que se alivian, y que se ayuden y todo, a Lili de Los Ángeles, a Luis de Ensenada, a Leti de Piedras Negras, que vive en Houston, a Baldo de Ciudad Juárez, a Diana de Santa Ana, y a todos, bueno, y en otro video, a las otras que se me olvidó, les mando saludos, como ven, porque así son bastantes, que no sacas el tiempo, te ves muy pulgada, mija, te pulgaste, ¿eh? Está bien, te pulgaste, no, no, traigo dolor todavía, pero ya, ahí va, ahí va, sí, 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 estoy tomando, me dijeron que tomara alibodo de papa, de papa, agüita de papa, es la que me, para el ácido gástrico, hielo, la papa, la papa son los alimentos que te quitan cuando tienes gastritis, cuando tienes un sazón, colitis, todo eso, no me dieron la culpa para que necesitar el antor, la acidez, el ácido gástrico regular a su nivel, y ya, a ver, ¿dónde está el embarazo ahora sí que me critiquen? No, 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 sí es cierto, amigos, es que, no, lo que pasa es que, así estaba Mónica en un tiempo, Y no te ha tocado ver a Mónica, porque mucha gente, que sí era, que no era, que sí, sí era, y yo le vi la cara. A ver, platícales, tú, tú la viste hace cuántos días? Aproximadamente, fue un cuatro o cinco días. Es el video que me mandaste, ¿verdad? Sí, ese mismo día, exactamente, era al momento, sí, al momento, así de, ¿cómo no la voy a conocer? Pero yo, y me estaba de frente, a frente, pero con teoría, pero su cara, o sea, sus gestos, su habla, su todo. ¿Tabas alegando con alguien? Ah no, por teléfono, cuandoいて. Estabas discutiendo con el bicicletero. Ah, no, 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 la estoy. ¿Entonces sé a andar con ella? Bueno, ¿quién sabe? Nadie. ¿Quién sabe? Ok, muy bien, amigo. Pero como dice que les gustan mayores, ¿la Mónica? Sí, 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 como yo,ρωcos como yo. Así es. Bueno. ¿Cómo no? Ok, ok, pues amigos, pues espero que Cristina esté bien, Cristina, si nos estás viendo, mija, comunícate, queremos saber que estás bien, Jesús, que estás bien, ya saben, sale, al rato nos vemos, alguien dijo, me llegó el chisme que el Champion está en el sol amarrado en la casa de Héctor, no, de veras, de veras, de veras, de veras, ah, sí, quiero decir, sí, sí, dile que sí, que lo tengo solo y amarrado, oye, no sé si será cierto, ok, no, el Champion no me conmigo, adentro a un lado de mi cama, sí, 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 espero que le lleguen los chismes que quieran, nadie puede entrar a mi casa, de la calle para adentro no se ve absolutamente nada, así que vivo en una fortaleza.